Hay muchísima polémica alrededor del juego del Atlas contra el América por obvias razones. Parecía bastante descarada la ayuda y digo parecía porque ya salió una regla en la que indican que no se debió sancionar la mano de Diego Valdés. Así que personalmente yo no me la creo, pero ahorita ya nadie cree en la Liga MX, ya nadie cree en el arbitraje. Y menos porque otra vez fue el pinche cantante. Y lo chistoso es que ni los atlistas lloraron tanto el robo. Los chivistas andan a chille y chille, pero sí, pues se van a enfrentar a su papá tres veces en una semana. Ahorita ya están temblando. ¿Qué onda fiel? Los saluda Johan Osegueda. Bienvenidos al Reporte Rojinegro. Pero estamos tristes, nos golearon, nos humillaron, nos metió gol Julián Quiñones, aunque no lo celebró, literalmente nomás le pidió disculpas a la gente. Dolió, pero pues se respeta. Se entiende que ahorita ya otro club le paga su cheque, pero dejó muy claro que el corazón lo tiene Rojinegro. Y también le quería entrar a la conversación de Beñar, porque ahorita todo mundo quiere fuera a Beñar. Y no es que no esté de acuerdo, también como que ya me enfado. Pero si van a correr a Beñar, también de una vez que lo acompaña este Pepe Riestra. Que no se les olvide que Pepe Riestra ya lleva un año y medio sin hacer ni vergas. No llegan refuerzos buenos, no retiene lo que tiene. Por algo nos desmantelaron en la jornada 3 de la temporada pasada y nos dio en toda la madre. Le costó la chamba al Benjamín Mora. Entiendo que Beñar va a recibir muchísima crítica y se la merece. Que no se les olvide tampoco que también el Necaxa nos remontó. Que también el Pachuca nos remontó. No nomás es el América. Eso es de Beñar. Y también lo culpo. Pero también pónganse a ver. ¿11 contra 11? Sí. El América ya estaba llegando. Incluso ya había fallado un penal. Pero 11 contra 11 el Atlas iba ganando. Lo empataron. Y estuvo a nada de meter otro gol. Que no se les olvide que hubo un poste. Si entra ese, directamente después de ese pinche poste, cae el gol del América. Esa jugada cambiaba todo. Entiendo que estamos dolidos. Entiendo que es mucho mejor el América que el Atlas. Pero esa expulsión se afectó demasiado. Y entiendo que estemos enfadados con Benjamín Mora. Disculpenme. Con Beñar. Pero también hay que decirlo. Esos primeros 45 minutos contra el América. Fueron los mejores del Atlas de este torneo. Y lo hicieron bastante bien. Lamentablemente esa roja nos dio en toda la madre. Y finalmente quería terminar el video dándole sus flores a Camilo Vargas. Obviamente fue un partido demasiado difícil. Terminó el partido bastante frustrado. Pero se tiene que decir que Camilo Vargas no fue la razón por cual entraron 5 goles. Hasta para un penal. Con eso te digo. Por Camilo Vargas perdimos 5-1. Si no haya sido peor. Y simplemente le quería decir gracias. Porque honestamente siento que merece mucho mejor equipo. Camilo Vargas es demasiado portero para estar perdiendo 5 goles a 1. Que no se les olvide que hace poco dio un partidazo contra un equipazo de Brasil. Si, Brasil. No estoy hablando de un pinche sendejas de un Henry Martín. Estoy hablando de Brasil. Me duele decirlo porque soy atlista. Pero Camilo Vargas merece mucho mejor equipo. Ojalá y la directiva finalmente empiece a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!